Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy hablaremos de la canción más anticomunista de la historia. Por lo menos la que yo he visto. ¿Refieres a Libre, de Nino Bravo, que iba sobre la primera víctima del murio de Berlín, que murió al intentar huir de la Unión Soviética? No, no, no. Una mucho más anticomunista todavía. Una canción de los grandes Gigatron. Hermanos del metal. Esclaves del capital. Hola, ¿qué tal? Soy Marx. ¡Carl! Aquí vemos a Karl Marx. De momento se expone como una divinidad. Vamos a ver cómo lo representan, qué tipo de figura exponen sobre él. He vuelto del hoyo ilegal a convocaros en el mandat. O sea, ya está diciendo que vuelve del infierno. ¿Vale? Empieza ya sutilmente y empieza fuerte. Quitaos las negañas, despertad, repienza el juicio final. Hijos de la perro y la industria. Del semi-metal, lo de Tolucia. Cargad la herramienta y la armadura de cachas. El mundo arderá bajo el signo de la voz y de la gacha. El mundo arderá. O sea, ya está... Ya menciona que os quitáis las legañas. Ya está llamando a los progres vagos, básicamente. Y ya está exponiendo que empieza algo que va a hacer el que el mundo arda. Vamos a ver cómo arde el mundo. Y la gente acojonada. Vamos a ver. Los llama ñus a los comunistas. Y está diciendo que están arrasando a la ciudad. O sea, que el comunismo arrasa a la ciudad. Matad a los pijos, atad a las tías buenas. O sea, está comentando el genocidio comunista y las violaciones. Sigamos. Como representantes del comunismo, elige a Godzilla, King Kong, Atila y Sansón. ¿Qué se dedican a quemar el congreso? Pura felicidad comunista. No pedíais que no es maravilloso. O sea, está diciendo que básicamente esto es vicio, fiesta, risas y violencia. Y el imperio del mal. O sea, que el comunismo y las ideas de Marx son el imperio del mal. Y que todo muy guay. Con el comunismo se acaba todo lo civilizado. O sea, está diciendo que es lo más incivilizado que hay el comunismo. Y se impone un buen botellón. Puro alcoholismo. Y ahora viene el estribillo que es una maravilla. Apocalipsis, molón, buen rollo y destrucción. Mujer como un muflor. En el apocalipsis, molón. Apocalipsis, molón, buen rollo y destrucción. Esto de verdad, si no os parece... Si no os recuerda a todos estos progres de pensamiento feliz. Que creen que el comunismo es todo maravilloso. Y que luego se encuentran el apocalipsis. O sea, es el apocalipsis molón. El apocalipsis del buen rollo. El apocalipsis de vamos a salvar el mundo de forma chupi guay. Pero convertirlo todo en una cárcel de exterminio. De verdad, o sea, esta metáfora. El que esté juntando el apocalipsis molón. Me parece maravilloso. Es que ya casi deja de ser sutil. O sea, es bastante sutil. Pero, hostia, mete una caña brutal contra el comunismo. Vamos a ver más representantes del comunismo. El comunismo es el gobierno de Odín, Satán, Conan y Tarzán. Joder, de verdad, he encontrado algo más anticomunista que esto. Es maravilloso. ¿Y en qué consiste este comunismo? Ruido, fuego, venganza, saqueo. Y luego lo de no nos podemos quejar, la verdad. Me recuerda tanto al chiste este de... Va un turista a la Unión Soviética y dice, bueno, ¿qué tal aquí todos? ¿Cómo os va todo? Y dice, bueno, no nos podemos quejar. Y dice, ah, o sea, que bien. No, no, no. Que no nos podemos quejar. ¿No os da un aire sutil a este comentario? El típico chiste de no nos podemos quejar. Usa tus billetes para meterte coca porque la inflación ha hecho que ya no valgan para nada. Que es lo que acaba pasando en todo el país socialista. No es maravilloso, de verdad. Esta opción lo tiene todo. Persecución religiosa también, por supuesto. Si sabes matar con las manos, no hay ningún problema, hermano. Un mundo donde nunca más serás mojarás. Si sabes matar con las manos, serás la hostia. O sea, en eso se acaban resumiendo lo que es el comunismo. Matar con las manos y que con eso mojarás. Yo no sé qué relación encuentran entre matar con la mano y mojar. O sea, no sé si están haciendo apología de que eres súper guay. O apología de la violación y de matar con las manos y violar. Pero de verdad, queda tan comunista todo. La barbarie es tu oportunidad y llega el apocalipsis. Apocalipsis, 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 apocalipsis. El comunismo es esto. La barbarie es tu oportunidad y llega el apocalipsis. Es perfecta esta canción. Decidme si no es lo más anticomunista que existe. Es la canción que da una idea de que el comunismo es lo peor. Es el puto apocalipsis y encima chupi guay. Es el apocalipsis molón. ¿Soy el único que lo ve así o de verdad se puede hacer esta lectura de esta canción? Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.